La mañana del 12 de diciembre de 1990, los vecinos de una localidad de Tijuana, en México, descubrieron un macabro hallazgo que remeció a toda la ciudad. Junto a la ayuda de los policías, se encontró una docena de cadáveres apilados uno sobre otro, sujetando una cuerda con 13 nudos alrededor de una imagen de la Virgen de Guadalupe. El caso provocó una serie de teorías místicas, pues sin duda alguna, se trataba de un ritual que había sido realizado en esa casa. Recibiremos a un espíritu que nos permitirá ver a Dios a la cara. Estas eran las palabras que Federico Padres Mejía, de 62 años, les había prometido a sus vecinos la noche del 11 de diciembre de 1990. Federico Mejía había llegado pocos meses atrás a la colonia Mariano Matamoros, dentro de la ciudad fronteriza de Tijuana, en México. Federico estaba a cargo y dirigía el Templo del Mediodía. Los vecinos conocían la casa de Federico Mejía como un lugar donde se celebraban oraciones y cánticos religiosos. Debido a esto, muchos se sorprendieron cuando durante la noche del 11 de diciembre, comenzaron a oírse voces distintas a las que habían escuchado en otros días. Estas voces y gritos parecían decir ¡Ayúdame! ¡Por favor, ayúdame! Los niños lloraban, las mujeres se quejaban y el anciano Federico Mejía, con gritos de dolor y angustia, decía ¡Ven a mí, Dios! ¡Ven a mí, por favor! ¡Ayúdanos! Los vecinos asustados por estos gritos supuestamente religiosos, tomaron a la ligera el suceso. Pensaron que se trataba de una misa cualquiera que se celebraba en el lugar. El silencio reinó en el lugar. Todo volvía a la normalidad. No fue sino hasta la mañana siguiente, cuando una patrulla policial llegó al domicilio de Federico Mejía, alertada por el familiar de una de las personas que acudió a la supuesta misa religiosa, luego de que esta no volviera a su casa durante toda la noche. Las puertas estaban cerradas con llave, al igual que las ventanas. Cuando los agentes consiguieron entrar, se encontraron de frente con una macabra escena. Doce cuerpos, algunos apilados y encima de otros, yacían en el suelo y en el sillón. Algunos botaban espuma por la boca. Las víctimas que encontraron tenían entre 11 y 75 años de edad. Todos sostenían una cuerda con 13 nudos que formaban una especie de cuadrado alrededor de los cadáveres. Al medio del mismo, se podía ver una imagen de la Virgen de Guadalupe. Hubo quienes aseguraban que en la casa de Federico Mejía se realizaban rituales satánicos, mientras que otros los consideraban un castigo divino. Días más tarde, la difusión de una grabación de audio que registraba uno de los rituales celebrados por Mejía, incrementó el interés y las teorías místicas que relacionaban al caso. ¿Ya están aquí? Preguntaba Mejía, mientras que un adulto contestaba. Sí, tenemos que quedarnos muy quietos. El caso fue tan mediático en todo México, que hasta incluso se dio autorización para recibir apoyo del FBI, para analizar las muestras de las víctimas y el material audiovisual. El misterio terminaría siendo revelado pocos días más tarde. El viernes 14 de diciembre de 1990, las investigaciones arrojaron que las víctimas habían realizado un supuesto ritual donde entrarían a una especie de trance que los haría ver a Dios. Cerraron toda puerta y ventana para estar completamente a oscuras. La lámpara de gas de butano que iluminaba el ambiente, consumió todo el oxígeno de aquella pequeña habitación, conduciendo a la muerte por asfixia de todos los participantes de aquel ritual. Al mantener puertas y ventanas cerradas, las víctimas sellaron su propio destino, impidiendo que más oxígeno ingresara al hogar. Los niños y adultos, de manera ingenua, habían confiado plenamente en aquel padre que los condujo a su deceso trágico. El jefe de policía de Tijuana, Jaime Sanfierro, se encargó de desmentir aquella teoría del ritual, pues él afirmaba que se había tratado de una ceremonia de espiritualidad, muy propia entre cristianos mexicanos de la época. Sin embargo, la prueba de aquella soga amarrada con trece nudos, veía siendo un peso para otras personas que decían lo contrario. Cinco personas lograron sobrevivir a la patídica noche en Mariano Matamoros. Una de ellas, identificada como Alfredo Hernández, le describió a la agencia AP los pocos recuerdos que guardaba, antes de caer totalmente inconsciente. La gente se comenzó a quejar de dolores estomacales y... algunos comenzaron a vomitar, otros se asustaron y comenzaron a gritar de dolor. Quedaron inconscientes, pensando que estaban en un trance y que verían a Dios a la cara. Lastimosamente, se perdió la vida de tres menores de edad de aproximadamente once años. Hay situaciones verdaderamente escalofriantes y son provocadas por los mismos humanos que llevan a cometer actos erráticos y con ello, la vida de personas más inocentes corre en riesgo en manos de aquellas personas que con toda confianza acceden a cualquier acción peligrosa. ¿Estarías dispuesto a realizar un ritual donde pudieras ver aquello que es para nosotros incomprensible de alguna manera? Házmelo saber en los comentarios. Envío un saludo especial a... Karina Gabriela Edwin Hernández Edwin Kul Exploit Pansy Guevara Gustavo Gusti Cruz Jota José Gregorio Ricardo Aguilar Rosy Susi García Tato Walter Martínez y Reina Hernández Hemos llegado a los mil suscriptores Muchísimas gracias por pertenecer a esta pequeña comunidad Tu like y suscripción me ayudan a llegar a más personas Soy Crone y nos veremos la próxima vez ¡Gracias! 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 ¡Gracias!